¡Ja, ja! Y pasó una señora con traje de cola Y pasó una señora con traje de cola Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Y Cleo y Cucín jugaban así Y Cleo y Cucín jugaban así Cucú, cantaba la rana Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres El que lo encuentre será mi rey Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Dejen el puente Será mi rey Ha-ha-ha Juguí buscaba en el cielo Un corderito Y un corderito buscaba, y un corderito blanco y juguetón. No encontraba el corderito, corderito, corderito. No encontraba el corderito, aunque lo intentó. El de nubes del buscó, rebuscó y solo dio espaldas, conejos y fresas, y al cordero no. Como el cordero no estaba, y un pin nunca lo hallaba, como el cordero no estaba, uno fabricó. Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, las nubes vienen y van, quietas no se están. Y Kukin aún quiere jugar, y al corderito va a encontrar. Y Kukin aún quiere jugar, siempre sin parar. Finalmente el corderito, corderito, corderito. Finalmente el corderito alegre apareció. Kukin aún quiere jugar, y al corderito blanco y juguetón. Kukin aún quiere jugar, y al corderito. Kukin aún quiere jugar, y al corderito. El corderito. Ding dong, b, que lindo castillo. Ding dong, b, no ha sido sencillo. Cleo y sus galletas comecerán al pilla, para conducirle lejos del castillo. ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va, a sus brazos ya. ¡Ding, don, ve! ¡Qué lindo castillo! ¡Ding, don, ve! ¡No ha sido sencillo! ¡Tómatelo, ve! ¡Y corre hacia él! ¡Por mucho que lo intenta, no lo puede coger! Pero en un descuido la bola se le ha ido y tomate también. La hormiga marcha de una en una. ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión. Y aunque te te ya quiere, y las gotas caen y caen grandes con un zaparrón. Las hormigas marchan de tres en tres. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho de son. Las hormigas marchan con gran decisión. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho de son. Un poquito de bomba volando. ¡Hurra! Que muchas gotas caen y las frutas van a comer. ¡Hurra! 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 ¡Han-di-dant-ia, Mura subió! ¡Han-di-dant-ia y se galleó! Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a hand-di recomponer. Janti Danti al muro subió, Janti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Janti Danti al muro subió, Janti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh No pudieron amarte y recomponer Si los caballos y hombres del rey pudieron a Andy recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Andy recomponer Andy, Andy, el muro subió Andy, Andy, se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Andy recomponer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pudieron a Andy de Componer Play, 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 play a day I want to let me play ¡Gracias!